La popularidad de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, sigue subiendo. Según las últimas encuestas, ésta habría aumentado del 22 al 27% en el último mes. Líderes de España, Italia, Francia y Alemania se reunieron con el fin de avanzar en lo relativo a la unión bancaria previo a la cumbre del Consejo Europeo. Luego de la denuncia realizada en las redes sociales por Menisa Valencia Vargas a la empresa Taxi Satellital por haberla drogado y robado su celular, se mostró un video que desmiente sus declaraciones al verla llegar a su casa con el celular en mano. El último sábado, Martín Quiste Palomino, alias Gabriel, incursionó con 50 senderistas armados en la localidad de Limatambo, donde se celebra la fiesta de San Juan. La ex jueza ecuatoriana, Mónica Encalada, que estuvo a cargo del proceso contra el diario El Universo, informó que salió del caso debido a su negativa de reunirse con los abogados del presidente Correa, quienes querían discutir el juicio y la sentencia. ¡Suscríbete al canal!